La diabetes gismatil es conocida como la diabetes tipo 1, que es cuando se produce una deficiencia a nivel de las células que produce glucosa. Y la causa más común de diabetes en niños es principalmente la genética, la alimentación y el estilo de vida. El principal síntoma es la gana de adiccionar, la poliuria, el aumento de la sed, la polifagia, que es el aumento del apetito, cansancio y sueño. La recomendación sería una buena alimentación, baja en grasa, comidas saturadas, aumentar lo que es el consumo del agua, disminuir las gaseosas, eliminar los dulces y implementarlo con lo que sería el ejercicio físico.